El Tribunal Administrativo del Cesar resolvió negar las pretensiones de nulidad del acto administrativo que declaró la elección de Cristian Leonardo Márquez Vadillo como alcalde de Gamarra. La decisión se tomó después de un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas y las declaraciones de los testigos. Aunque se presentaron dudas y contradicciones en las pruebas, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la legalidad del acto demandado. El Tribunal también destacó la importancia de respetar la voluntad del electorado del municipio, especialmente después de los eventos traumáticos sufridos en Gamarra con la primera jornada de elecciones. Con esta decisión, se confirma la elección de Cristian Leonardo Márquez Vadillo como alcalde de Gamarra y se archivará el expediente correspondiente.